Una cosa ecologista, son los 17 objetivos, que son los 17 semicírculos estos que tienen muchísimas cosas. Pero bueno, yo lo del mensaje contra Cristo yo sí que lo veo bastante claro, porque lo que hay es una sustitución de valores. La religión católica y el cristianismo nos traía unos valores en los que el hombre es lo más sagrado que pone Dios sobre la tierra y que debe servirse de todo lo que ha puesto en la tierra para su beneficio, para su desarrollo, y frente a ese mensaje se está poniendo exactamente el mensaje contrario, que todo ese desarrollo es el que nos está destruyendo y por eso se lucha contra una serie de premisas o de bases, una de ellas la propiedad privada. La propiedad privada que para mí es la que a lo largo del siglo XX desarrolla la clase media en todo Occidente. Pequeña propiedad privada, pero propiedad privada al fin y al cabo. Y eso es lo que permite en una base, sobre todo a principios del XX, en Estados Unidos y luego en Europa, que se pueda tener tu casa, un par de coches y un desarrollo propio con las cosas a tu nombre. Eso es lo que está en juego ahora. Eso es lo que nos quieren quitar y eso es por lo que tenemos que luchar. La propiedad la quieren ellos y solo ellos. Y ahora vendría esta gran pregunta de quiénes son ellos. Pues yo creo que sí que los estamos viendo y no solo es Soros o Bill Gates, en los que algunos periodistas, como el sevillano de la COPE, que se le caía la baba porque se juntaban y que eran alineamiento planetario, parecía Leire Pajín cuando se juntaron Obama y Zapatero. Pues ellos son el Foro Económico Mundial, que se reúnen para hacer una serie de parámetros y una serie de análisis. Se creen además los más listos del mundo y tienen determinados, y esto hay muchísimos estudios sobre ello, y tienen determinado que el desarrollo humano es nuestra principal amenaza. Y como ese desarrollo humano es nuestra principal amenaza, pues hay que revertirlo y para revertirlo hay que cambiar una serie de valores, entre los que los valores que a lo largo de 2000 años nos ha transmitido la Iglesia Católica son los valores que hay que combatir. Y todo eso se combate con una serie de nuevas ideologías que vienen a sustituir las anteriores, y que especialmente todo lo que cayó tras la caída del muro de Berlín, que en ese momento fue la gran caída de toda una serie de ideologías de intervencionismo y de colectivismo. Entonces eso lo han sustituido por una serie de nuevas ideologías que son los que nutren esta nueva izquierda, y esta nueva izquierda, aunque a Sánchez le moleste, efectivamente está al servicio de esas oligarquías. El Partido Demócrata en Estados Unidos está al servicio de esas oligarquías. El Partido Socialista Obrero Español está al servicio de esas oligarquías. La Socialdemocracia Europea está al servicio de esas oligarquías, sembrando la división y la discordia entre la población para sustituir toda esa serie de valores y para al final conseguir una serie de objetivos de esta oligarquía mundial que pretende reducir lo que ellos entienden como abuso del planeta, y eso además pasa por la reducción de la población. Y esa reducción de la población se trata con una serie de cosas y de elementos, y por supuesto haciendo que el hombre sea enemigo de la mujer, poniendo en cuestión la familia, y poniendo en cuestión una serie de unidades que se han venido desarrollando con el mundo a lo largo de dos mil años, que vienen en base al cristianismo, y esto se ha estudiado en la sociología, en la influencia que tiene la religión para organizar la sociedad, y contra eso hay que luchar. Porque si no se lucha contra eso, no se puede llegar a este nuevo tipo de organización, que es la que buscan y es en la que mientras que nos venden bonito no solo esa parte de ecología, sino esa parte de libertad, que es esa que va con las pulsiones, con el sexo desenfrenado, la alimentación desenfrenada, una serie de cosas, pues eso lo tienen que sustituir con ese enfrentamiento para imponer estos nuevos valores.